Fuma Bebe Que no olvide Pesa a gran velocidad A ver, ya me desestresé Me desestresé de que estaba cantando Panda, güey ¡Ahí está, güey! Ahí está, güey, ahí está, Leon Rod Leon Rod, a huevo, a huevo A huevo No, 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 no No, 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 no No, 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 se le subió el mucho calor, güey A la verga, güey A la sincha No, 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 no Cristo, en bajo rincón Dice GTZ Otra de panda, ¿no? Nos dio suerte Nos dio suerte el panda, güey A la verga, estoy sudando, güey